Hemos firmado el protocolo con la asociación de visitas dedicados a la Papiroflex y aragoneses, en el cual lanzamos ya el arranque de lo que va a ser el futuro museo y centro de formación de la Papiroflex. Este es un centro que está en un sitio destinado, vamos a estar ubicado en los bajos del mercado de San Vicente Paul y que tiene un espacio idóneo, además está en el circuito cultural de la ciudad, en el próximo a otros centros culturales y creemos que es un espacio idóneo. Bueno, esta asociación tiene un gran fondo, que ya fue mostrado en una exposición que cumple un mes en la ciudad, con más de 40.000 asistentes en las distintas historias y estamos seguros que ahora va a ser una novedad, porque es un centro que no existe en toda Europa y que tiene un enorme interés, es muy didáctico y la vinculación con Japón ahora es porque el estudiante este es un arte nacido en Japón, de la palabra de Kami, que fue también el título de la exposición que se hizo hace dos meses y porque el año próximo, como lo explicará el embajador, se celebra el año de Japón en España y luego el año siguiente es el de España. A partir de ahí se van a lograr acá una serie de actividades culturales y en ese marco queremos encajar en la inauguración de este equipo y la primera exposición del mismo, para lo cual ya se han dirigido diez artistas de cada uno de los países para que haya un fin. Es uno de los objetivos de este año, como ha explicado el embajador, o sea que si conseguimos armonizar, tanto desde el punto de vista cultural, como internacional, como económico, tendría muy bien que es para realizar este proyecto con solidez y ahí mismo en el segundo semestre de la reunión, que es cuando empieza el año de Japón en España. Tal vez el concepto en detalle acaba de explicar al concejal de lectura. Por punto de vista de la entrada de Japón, estamos muy entusiasmados de la creación del museo de origami, tal vez por primera vez en Europa, tal vez por primera vez fuera de Japón. Y origami tiene origen de la cultura japonesa, pero está desarrollándose en diferentes formas, sobre todo los españoles, la asociación de origami, aquí, está haciendo nuevas formas de origami. Eso es muy interesante para el pueblo que lo pones también. Pues ya llevamos mucho tiempo detrás de este proyecto. Cuando hicimos la exposición en 2009, el ayuntamiento se interesó bastante más en lo que era hacer una exposición, no temporal, sino como la que hicimos en 2009, sino una exposición permanente, con todas las figuras que hicimos en la exposición y muchas más que iremos recogiendo. Entonces, tras buscar muchos sitios, finalmente encontramos los bajos del mercado de San Vicente Paul, el sitio más adecuado para hacer este museo de origami, donde tendremos, no sea solo museo, sino escuela, museo, origami Zaragoza, un sitio donde diseñar el origami, el arte de origami, donde tener una tienda donde poder comprar todo el material y una exposición permanente y exposiciones también temporales. Entonces, hace un par de meses también contactamos con la Embajada de Japón y se mostraron muy interesados en este proyecto, ya que el origen del origami está en Japón, pero aquí en Zaragoza, un pozo de la gozana de papiroflexia, que es el más antiguo del mundo, se creó en 1944, y desde entonces hemos tenido contacto con todos los grandes papiroflexas de Japón y del resto del mundo. Y también tenemos aquí en Aragón, completo en Huesca, el Parque Miguel de Huesca, el primer monumento dedicado a una figura de papel de todo el mundo. Son las dos pajaritas de Ramón Hacín y el segundo monumento está en Japón, está en el Parque de Hiroshima, en el monumento Asada Cosasaki, el segundo monumento, unos años después, dedicado a una figura de papel. Y también la relación que tenemos con Japón, el 6 de agosto, en Japón se hace ofrenda de rías en este monumento, en Hiroshima, y aquí ese día le ponemos el manto del grupo zaragozano de papiroflexia, hecho con 1.536 papelitos, lo ponemos cada 6 de agosto en conmemoración también con este día, que es el día que cayó la bomba atómica y quisimos elegir ese día para poner este manto. Esperamos inaugurar el museo dentro de un año. El punto actual es la financiación. Actualmente creemos que es el mejor proyecto que hay en la ciudad cultural de Zaragoza. La relación calidad-precio es mucho más barato que otros muchos proyectos anteriormente y en la época está de crisis. Pensamos que lo más importante es apostar por los buenos proyectos. Entonces, es nuestro que es uno de los mejores, esperamos encontrar financiación. Ya tenemos el apoyo de la Embajada de Japón, el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y esperamos pronto tener también la Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial, el Gobierno de España y para esto, el FMI esté de acuerdo, sobre todo también con la presencia del Embajador de Japón, pues, a nosotros ha sido muy importante. ¿De cuánto dinero estamos hablando para financiar ese proyecto? Para ponerlo en marcha estamos hablando de unos 400.000 euros y ya arrancamos con el proyecto. Entonces, eso es el punto actual que estamos, esperamos encontrar pronto la financiación. Ya la Embajada de Japón se ha puesto en contacto con empresas japonesas, pero sobre todo también esperamos que empresas de aquí, de Zaragoza y de Aragón, se interesan también por el proyecto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.